Recuerdo mucho ahorita la plática o la entrevista que en el clásico de Tigres, en la temporada, se volvió muy viral y criticaron mucho a Alfredo. Una entrevista que le hicieron donde él la termina. Desde mi punto de vista, no me gustó la forma en que le hicieron las preguntas. Voy a defender completamente a Isaac de lo que sucedió, porque sí cortó la entrevista, porque previo a, le dicen a Isaac, oye, te vamos a preguntar sobre el juego, sobre el clásico. Y dije, perfecto, te voy a la entrevista. Pero la primera pregunta, oye, ¿cómo ves el juego? No, pues está difícil, está complicado, esperemos que Borrego saque las cosas. Y después la segunda pregunta que viene, de mí con muy mala intención, ¿qué te falta? ¿Por qué no lo has logrado? Digo, ¿qué te falta? Lleva tres años en el programa de los vaqueros. Está en el equipo de práctica, sí, pero es un equipo que está confiando en él. ¿Qué te falta? No le falta nada. Y yo estoy muy casado con la idea, porque yo lo viví dentro. Y si tú escuchas, por ejemplo, después de lo del script de Arian Foster con los tejanos, él es una historia donde estuvo en varios equipos de práctica y nadie le dio la oportunidad. Llega a los tejanos y alguien dice, va, confía en ti y rompe la liga en su primer año. Justamente va a pasar eso en muchos lugares. Entonces necesitas encontrar, de repente, por suerte, por cualquier cosa, ese coach que te va a dar la oportunidad y te va a impulsar. Porque de repente va a haber coaches que no te lo van a dar y va a apagarse el brillo que pudieras obtener. También es parte de la suerte. Sí, parte de la suerte. Pues qué mentalidad es atreverte, creerte que ya estás ahí y si estás ahí es por algo. No es por suerte, nadie te lo regaló. He escuchado gente que dice que a lo mejor si Tyson o yo somos fracasados porque estuvimos tres o cuatro años dentro de la NFL, pero no logramos ser titulares. Entonces hay gente que nos llega a considerar fracasados por esa situación. Y lo más curioso es que esa gente que te considera fracasado no ha hecho nada en su vida. No es como el típico hater de las redes sociales. Te critican, pero uno no sabe nada de tu vida, no saben lo que te has esforzado y no saben lo que has hecho para estar ahí y sobre todo lo has logrado. Algo que ellos no creo que lo hagan. Uno, capacidades físicas y dos, mentales.